Hola, ¿cómo estás? Vengo a saludarte, perdón. Hace mucho que no siento, no te siento por acá. Y la verdad no es tu excusa para volverte a encontrar. Y la verdad no es tu excusa para volverte a tocar. No me puedo imaginar con quién estás. Me siento tan vacío porque ya no estás. Dime de qué color es tu pelo hoy. Dime de qué sabor son tus labios. 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 Deja de pensar, ella ya no está. Muerte cien años que no te voy a olvidar. Dime de qué sabor son tus labios. 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 Dime de qué sabor son tus labios.